Bueno, mira, he sido clienta, pero ahora tuve este, y tengo, se me hinchan y no sé. Es que, pero usted que necesita una sandalía o un zapato de invierno. ¿Un zapato de invierno? ¿Elastizado? ¿Podés tener algo? Sí. ¿Qué número usa? ¿38? 38. ¿Frijolito? Frijolito. ¿Ah? ¿Le vas a sacar foto? Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué se hace lindo? ¿Frijolito? ¿Qué va a sacar foto, pa? ¿Frijolito? Mirá, mirá, te mira la cámara. Sí, sí, él es artista. Frijolito, mirá la cámara. Ah, mirá, ese ojito. Sí, sí. Ah, no. No sabés la foto que tiene, la playa hacía pose. A ver. Ahí aprovechó, sacale, porque tenía ese palito. Mirá. No, si él sabe de foto. Mirá que no es con los zapatos. ¡Foto, papi! ¡Foto, foto, foto! ¡Foto, papi! ¡Foto! ¡Ay, fricolito! ¡Miren las miras de ella! ¡Ay, qué lindo! ¡Me encanta, fricolito! ¡Foto, papá! ¡Ay, yo tengo una foto! Dale, ayer te modelo. ¡Ay, yo tengo modelo, papi! Dale, ayer, ayer modelo. ¡Ay, modelo, dale! Ahí, foto, foto, foto. ¡Foto, fricolito, papá! ¡Ay, fricolito! ¡Ay, fricolito! ¡Es muy lindo, fricolito! ¡Fricolito se parece a mí con mi mamá! Yo soy así con vos, como fricolito. Con ella. Bueno, ¿qué te vas a comprar, mamá? ¿Eh? ¿Qué te vas a comprar? La rosa de... ¿Qué te pareció la vieja? No puedo elegir mucho yo. La vieja que se fue, ¿qué te pareció? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿De qué te reís? ¿Qué te pareció la vieja de recién? La estabas criticando, ahora no la querés criticar. Ahora que se fue fricolito. A Pati le voy a mostrar algunos modelitos, vamos probando. Me dijo que la señora que se fue, mi mamá, era una vieja de mierda. ¡Ay, ¿por qué? No sé por qué. ¿Qué dijo? Vos dijiste que la señora esa era una vieja de mierda. ¡Ay, Rodrigo! Es verdad, ahora me lo estás negando. ¿Qué es eso, Rodrigo? Ahora me lo estás negando. No, la creo incapaz a la señora. ¿Incapaz? No tiene pinta de decir mal. Quisiera andar como vos andaste, así. Esos son divinos los que tiene ella, mamá. Estos son de acá, pero hace dos años. ¿Lo querés con brillo? Mirá, así elastizado, ¿ves? Esto te va a quedar bien, porque eso, por más que se te hinche el pie. Ven, te corta bien ese perrito. Fricolito. Fricolito.